Hola, ¿qué tal? ¿Me veis bien? ¡Perfecto! Este septiembre la compañía de Bayreuth llega a Barcelona. Pero, atención, si miráis en internet veréis que la compañía de Bayreuth casi nunca deja su teatro. La primera vez que lo hicieron fue en 1955 para venir precisamente aquí, a Barcelona. Y ahora vuelven. Solo por esto hay que estar en Barcelona. Pero, ¿qué es esto de Bayreuth? Bueno, dejadme que os lo explique como lo haría el mismísimo Wagner, es decir, a oscuras. Por favor, ¿podemos apagar las luces? Muchas gracias. Porque no olvidéis que Wagner fue el primero en apagar las luces de la sala del teatro durante las representaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos allá. Esto es Bayreuth, el interior del teatro de Bayreuth. Esto es el exterior, el teatro soñado, diseñado por el mismísimo Wagner. Tal vez me diréis, no es muy grande. No, no es muy grande. Pero creedme, toda la esencia de Wagner está en este teatro. Pero, ¿cómo suena Wagner? ¿Cómo suena Bayreuth? Por favor, ¿podéis volverme a encender las luces? Gracias. Perfecto. Mirad, os voy a tocar uno de los fragmentos más hermosos jamás escritos por Wagner. El preludio del primer acto de Loengrin. Me diréis, esto no acaba de sonar. Claro que no acaba de sonar. Porque para escuchar la música de Wagner no necesitáis un piano. Para escuchar la música de Wagner necesitáis la orquesta de Bayreuth. Escuchad. Esta música con esta orquesta es otra noche. Entras en una nueva dimensión, en un nuevo mundo. Es como una especie de Germán. Pensad solo una o dos. Cada año, 500.000 personas piden entradas para asistir al festival de Bayreuth. Y solo hay 60.000 a la venta. El resto de personas tienen que esperar 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 años para conseguir un festival. Por eso os digo que estos conciertos este septiembre aquí en el Liceo de Barcelona son absolutamente únicos. Las óperas que podéis escuchar este septiembre son tres. El holandés, el holandés errante, es decir, la redención del amor, Loengrin, la pregunta prohibida y Tristán e Isolda. La gran historia de Amorgar. ¿Y qué os puedo decir sobre Tristán e Isolda en solo 10 segundos? Pues bien, solo una cosa, pero una cosa que lo es todo. Esta. El acorde Tristán, el acorde más famoso de la historia de la música. El acorde que ha cambiado la vida de muchos músicos. El acorde que también cambió mi vida. ¿Vale la pena ir al teatro solo para escuchar este acorde? Pues la respuesta es muy fácil. Naturalmente, sí. Dejadme que os busque otro fragmento de música para vosotros. A ver si lo encuentro. Este. Exacto. ¡Qué música tan bestial! Es la muerte de Isolda. Por músicas como estas, los catalanes somos bagnerianos. Por músicas como esta, Barcelona es la segunda capital de bagna después de Bayron. Así que, por favor, tenéis que estar aquí en septiembre. No perdáis esta oportunidad. Nos vemos en el Liceo. Adiós.